No me digas que no tomes tanto pues, porque te pones agresivo, agresivo yo, agresivo yo, ¿quién te quiere con el yo? ¿Quieres verlo? ¿Quieres? Voy y te lo presento. ¿A quién? No soy, no soy imbécil, vamos, vamos, no empieces, no me james que me vas a tirar, caramba, no me james hacer tu escándalo aquí, volteame a ver cuando te estoy hablando. Sonríe, 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 eso. Yo no soy tan fácil de olvidar, el destino nos ha puesto a cada uno en su lugar Yo volando en cielo alto y togándote en tu llanto, como da vueltas la vida y hoy me toca a mí ganar Ves que no tenías la razón a decir que moriría sin tus besos, sin tu amor Una más de tus mentiras, estoy más bendecida, ahora que no estás conmigo brilla mucho más el sol Me complace informarte, realmente estoy mucho mejor sin ti, que la vida me sonríe más que antes Tú no eres indispensable para que yo sea feliz Me complace informarte, que tu ausencia ha sido tu única virtud Que en mis ojos solamente hay alegría, solo es fuerte cada día, ahora el bebé eres tú Me complace informarte, que desde que te marchaste, he vuelto a mirar la luz ¿No te da pena? Bueno, tú me invitas de a tragar, entonces lo que queda es que tú pagues vos, si no, no me invites ¿Cómo crees que me haces sentir a mí? Mira, ya estás despertando al niño con tus histerias ¿O no? Ya me olvidaba que soy el hombre de esta relación, ya, perdón Ves que no tenías la razón a decir que moriría sin tus besos, sin tu amor Una más de tus mentiras, estoy más bendecida, ahora que no estás conmigo brilla mucho más el sol Me complace informarte, realmente estoy mucho mejor sin ti, que la vida me sonríe más que antes Tú no eres indispensable, para que yo sea feliz Me complace informarte, que tu ausencia ha sido tu única virtud Que en mis ojos solamente hay alegría, que soy más fuerte cada día, a mi bebé eres tú Me complace informarte, que desde que te marchaste, he vuelto a mirar la luz Por favor, como te lo digo, perdón Perdóname por favor, perdón, perdóname ¡Viva, viva, 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 viva!